Bueno, buenos días, ya amaneció, lo prometido es de verdad, hoy es uno de los días más importantes, vamos a empezar a hacer algo que yo creo que es casi imposible, pero lo vamos a intentar. Son las 6.45 am, ahorita a las 7, vamos a empezar a preparar el desayuno para ahorita estar a las 8 en el gimnasio. Vamos a ver cómo amanece. Aquí pues vamos a pegar mi limpiado, ahí está la baica, ya la arreglamos, la abanico, el réplica, ahorita la vamos a instalar. Está chiquito, pero aquí es por donde calentamos las cosas, licuados, y aquí tengo también un polote de ropa sucia, así que esta es la sucia y esta es la limpia. Bueno. Pues ya aquí andamos en eso, con flojera y todo, pero aquí estamos, ya echamos las papas al aceite, aquí están los huevos, esto va a ser el desayuno. Y como les dije, nos vamos a tomar la proteína con la avena, que aquí la estoy revolviendo con agua, porque no tengo suficiente agua, pero no vamos a andar con mermas, de que nos la tomamos, no la tomamos. Si es posible, con agua de la llave. Ahorita la vamos a revolver con la avena, la tengo aquí. Y ya me quedan pocas, pero la vamos a echar, no, sin mermas. La proteína con la avena, y el plato de patatas con huevo. Es un platón, tienen que comer lo más que puedan, no tenemos cantidades, sino lo más que puedan. No quiero acabármelo, porque hay mucho, pero, sin piedad, van a vomitar. Más rato me voy a cortar el pelo. Más rato me voy a cortar el pelo, porque hay mucho, pero, sin piedad, van a vomitar y todo, pero, se concluyó. Bueno, la palabra es la palabra, aquí estamos, a ver si muy acá, entonces, ya ahorita desayunamos, nos tomamos la proteína, a las 7.30, ¿qué dicen? Nos tocan, son las puras 7.30, meditación de Sadguru, es uno de los grandes secretos que tiene, tiene esta doctrina, para poder ser Mister Olimpia, tienen que poder, tienen que hacer esto. No es que todos lo hagan, pero es un camino rápido, y es un secreto que no todos los Mister Olimpias conocen. Entonces, chicoteado hacemos la meditación, y en calor nos vamos para el gimnasio. Ahorita ya les voy a enseñar cómo hacer más o menos la meditación. Bueno, la voy a hacer, la voy a poner en cámara rápida, y después voy a dar un video detallado sobre ella. Bueno, por lo prometido deuda, y aquí estamos, pegándole con todo. 7.46, tenemos 14 minutos para llegar al gimnasio. Vamos a llegar ahí a la casa, ahí en la San Juan, para agarrar agua y tomarnos la creatina, porque, porque, pues no, no nos alcanzó el agua, apenas y para la proteína. Entonces, ahí nos la vamos a tomar, y directamente al gimnasio. Aquí ya llevamos todo lo que necesitamos, que son la fruta que nos vamos a comer ahorita, ya que nos toca más al rato. Y ya saben, ¿no? O sea, si no es fruta, es jugo de verduras. Y, pues nada, lo que llevamos aquí, pues, es la ropa del juego y la de lo que es el atesorio del gimnasio. Esto, para no aburrirnos, los placos de estos para jugar en la norte. No le he grabado, no he grabado cuando yo juego, pero hoy creo que voy a grabar, para que sepan. Fue un poco enajustado, porque nos llegamos ahí a la casa, a la San Juana, tomaron la creatina, y se nos fue un poco de rato ahí. No lo grabé, se me pasó, pero por mi pedo. Y, pues nada, ahorita, al rato vamos a, son las, a la hora de entrada del gimnasio, es a las 8, ¿no? Ahorita son las 8.24, la neta, a las 10 nos toca la otra comida. Si no alcanzamos a terminar, pues nos la vamos a tener que comer aquí adentro. Son dos atunes y una fruta, o ya sea un jugo de verduras. En este caso nos vamos a tomar las, nos vamos a comer las ciruelas. Y las dos tostadas ya todo. Bueno, este es el gimnasio, y ya vamos a entrar. Y ya vamos a entrar. Aquí estamos, venimos a comprar las cosas. Aquí, pues ya saben el modo, teníamos 5.000 pesos, pues en la mañana lo que gastamos nomás fueron una papa y las tres claras. Solamente, y ahorita pues ya, ya son las 9.52. A las 10 nos toca tomarnos el jugo de verduras, ya sea jugo de verduras o fruta, con las dos tostadas de atún con zanahoria. Que faltan 8 minutos, ya vamos rumbo a la casa de mi mamá para la San Juan, para hacernos eso. Faltan 8 minutos, y aquí ya traemos las tostadas, el atún. Compramos un bol de agua porque vamos a tener que traerlo siempre, uno de cuatro litros de agua para que no nos baste, para que no nos falte. Y nada, pues, tomar mucha agua porque ya ven que estamos tomando creatina y así. Entonces, en la mañana más o menos gastamos unos 20 pesos y ahorita 70 pesos. Bueno, pues no hay excusa, ya aquí mismo nos hicimos esto. Ahí están las atún, las tostadas, es la segunda comida. Vamos a ver qué hora son, mira, son las 10.04. Bueno, o sea, estamos con cuatro minutos, pero no hay problema, no estamos en perfección en macete, ¿no? Y ahí está la fruta, como no nos tomamos el jugo de verduras, no vamos a comer fruta o verdura, ya sea lo que sea, ¿no? Vamos. Estamos en la San Juan, ahorita a ver si le caemos a compa Champo, o al Cacho, o al Machaca, a mi compa Fernando, a ver qué rollo. Ya estamos acabando. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ir llegando, vamos a ir a comer con el compás Jorge. Gracias. 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 Es la hora que nos toque comer. Vamos a ir a comer el platillo fuerte, vamos a comer pollo con verdura, pues tiene una comida china y ahí le pedí yo que me hiciera la verdura de vapor y todo bien. Vamos a sacar el reloj y la hoja de papel se me hace que también la perdí. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. ¿Qué horas son güey? Las 4 y 7 4 y 7 Sí Es como un pollo empanizado Pero trae como ajinomoto En lugar de sal ajinomoto Son unos pedazos de pollo así como empanizado Pero tan hinchiloso ¿Ya vienen hinchilosos por dentro? No, por fuera como que tienen jalapeño Lo revuelven con jalapeño ¿Qué tengo en tu vieja? ¿Qué me vas a enseñar güey? Nada verga Nada verga Tengo nada El tapirajado ¿Qué me vas a enseñar güey? Bueno pues ya estamos aquí Ya está atardeciendo Ya está pegando el sol de día Pues nada Aquí tenemos ya ¿Qué horas son? Ya nos faltan solamente dos comidas A las 7 y a las 10 Que pues la neta Ahorita lo más rápido Que podamos comernos las dos Porque pues Para que el cuerpo de noche Duerma a gusto Y no esté procesando comida Nosotros traemos por lo pronto Lo que nos toca Que son Vamos a checar Aquí está Tengo la hoja Todo preparado Hasta ahorita todo bien Vamos a ver lo que gastamos Y todo eso Porque También Pues Tenemos que ver eso Que no podemos quedarnos sin nada Tenemos que seguir sobreviviendo Y tenemos que buscar la manera Ahorita A las 7 Nos tocan dos tostadas De atún Los sábados A las 8 Tenemos temazcal Pero como hoy es lunes No hay problema A las 10 Pues ya comer Lo que sea de proteína Ya están las cosas Que están ahí abajo Y pues ahorita nada Aquí ya tenemos preparado Para comernos esto Y ya vamos rumbo a la cancha Aquí como siempre Somos los primeros en llegar La cancha La están regando apenas Pero a ver que sale Vamos a hacer buenas apuestas Ahora Son las 6.23 A las 7 Nos toca comernos las tostadas Con atún Pero Como les digo Nos las vamos a comer de una vez Porque Entre más rápido Nos comemos Las dos últimas comidas Mejor Para que nuestro cuerpo En la noche En lugar de ponerse A procesar la comida Descanse Y eso es muy importante Entonces Las últimas dos comidas No importa Si son un poco más temprano Porque a las 10 Es nuestra última comida Y es muy noche Entonces Hay que darle un poco más de tiempo Al cuerpo Para que Lo digiera antes de dormirse Lo bueno que me gustan Si no Era una triste historia Esto Entonces said Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.